¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero francamente no creo que haya algo mal en ti ¿Por qué cometemos errores? ¿Será que nos gusta sufrir? ¿Será que nos gusta arriesgarnos y en el riesgo ser feliz? Pudimos hacer tantas cosas hasta el mundo cambiar Pero no pudimos siquiera cambiar nuestra historia personal Me dicen que solo de ti yo recuerdo lo bueno, lo bueno Pero francamente no creo que haya algo mal en ti Quisiera volver en el tiempo tan solo un instante Y mirarte Quisiera volver en el tiempo, el tiempo en que fui feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!